Productos para Protección Civil Esta iniciativa la hemos desarrollado para Protección Civil, ya que desde el pasado miércoles 18 de marzo comenzaron su servicio de reparto de alimentos para cualquier ciudadano que lo necesite. En el programa de Geovoluntarios les hemos proporcionado de una serie de aplicaciones que van desde la toma de datos hasta la visualización y edición de los mismos. A este formulario se podrá acceder a través de un móvil, tablet o ordenador. Así, Protección Civil se asegura de recibir todas las solicitudes a través de un mismo medio. El usuario deberá ir respondiendo todos los campos y en función de su respuesta se irán activando preguntas. Por ejemplo, si la asistencia es para la misma persona que está rellenando la encuesta o si es para un familiar o conocido. Si es así, se extenderán otros campos para conocer dónde hay que prestar el servicio. Para facilitar la tarea de Protección Civil, podríamos indicar manualmente sobre el mapa la ubicación o bien utilizar la ubicación de nuestro móvil, tablet o ordenador. Ahora, hay que indicar de una manera detallada las características de nuestro pedido. Por ejemplo, qué cantidad de alimentos o qué tipo de medicamentos son los que se necesitan y dónde se puede conseguirlos. De cada formulario recibido, automáticamente se envía un correo electrónico a Protección Civil con todos los datos de la solicitud. A través de este cuadro de mando, Protección Civil podrá visualizar sobre un mapa todas las solicitudes que no han recibido asistencia. Aquí se incluyen todos los datos del formulario y podrán filtrarse por prioridad. Los técnicos podrán editar los datos, por ejemplo, si ya recibió asistencia o no, la fecha y el nombre del voluntario que ha realizado el servicio. En este momento, los técnicos pueden guardar esta edición y el punto desaparecerá del mapa ya que se considerará que ya recibió la asistencia. Por último, este visor incluye mapas sincronizados, por un lado con las solicitudes no asistidas y por otro con las solicitudes recibidas. En la lista de abajo, podemos ver todos los datos y podemos filtrar por voluntario que atendió la solicitud, por nombre de identificador, dirección, etc.